Vamos al Congreso La fe popular Traemos mil planes De todo tamaño De todo calibre De toda extensión Gracias al rey mago En estos seis años Vuelta de campana dará La nación Haremos casas De ochenta pisos Ómnibus nuevos Más de cien mil Vendrán expertos En los grifos Llegué el cultivo Del perejil Las carreteras Correran solas Buques y aviones En pelotón Y las corvinas Sobre las olas Nadaran fritas Con su limón Ay, qué ricas las corvinas A diez soles La docena Así, segunda parte A ver Me gusta Serán vitalicios Todos los empleos Con sueldos, propinas Bonificación Y se harán escuelas Para analfabetos Que hayan terminado Segunda instrucción Vacas y gallinas Irán por las calles Dando leche y huevos A más y mejor A más y mejor A bajo problemas Internacionales Y a pan y manteles Toda la nación Haremos casas De ochenta pisos Ómnibus nuevos Más de cien mil Vendrán expertos En lobogrifos Y en el cultivo Del perejil Las carreteras Correrán solas Buques y aviones En pelotón Y las corvinas Sobre las olas Nadaran fritas Con su limón Y las corvinas Corvinas Sobre las olas Las olas Nadaran fritas Con su limón Con su limón